Concejales de Pueblo, yo estoy muy orgullosa de ser concejal de mi pueblo. Estaba muy orgullosa cuando estaba en la oposición y estoy muy orgullosa ahora. Hombre, diga usted, no aspiramos a grandes cargos políticos, no, ya hay recolocaciones en el puerto, que es su caso, en el de Diputación, que está el señor... ¿Me permite usted que yo hable, que yo lo he escuchado en silencio? ¿Me permite que hable en Diputación, que está el señor Francisco Rodríguez de Anaire, o el exalcalde que está de delegado de Obras Públicas? O sea, que no hable usted de que no aspiran a nada más y ya están. Y le digo que si me permite... ¿Quiere usted sentarse aquí y dirigir? ¿Quiere sentarse y dirigir? Bueno, señora Sánchez, de verdad, es que me está pidiendo ética y no me está respetando, me está interrumpiendo. Yo le he dejado que de más de dos minutos usted hablara, que son dos minutos, yo no la he cortado. Y ahora le voy a rogar que usted me deje hablar a mí, en aras de esa ética que usted acaba de solicitar. Por cierto, una ética en la que yo, desde el año 2008, estoy esperando información. Y usted, en un me ha presentado 78 preguntas, se las respondió a las 78 en un pleno. Dígame de qué presume que yo le diré con documentos oficiales de lo que carece. También.